Keanu Reeves es uno de los actores más queridos en la industria de Hollywood. A lo largo de su carrera ha participado en numerosas películas de gran éxito y en años recientes hemos observado un incremento en el cariño que los fans sienten por él. Desde muy joven, Keanu supo que su destino sería dedicarse al cine y se convirtió en el ícono que es por derecho propio tras debutar en la pantalla grande con el drama deportivo Young Blood en 1985. Su esfuerzo en el medio lo llevó a protagonizar títulos de culto como My Own Private Idaho, Matrix y hasta hace relativamente poco John Wick. Es un apasionado del séptimo arte y como todo gran fan también tiene sus predilectas. En este video te presentamos las películas favoritas de Keanu Reeves, esto es Tomatazos. La naranja mecánica Stanley Kubrick es un nombre que suele aparecer con regularidad cada vez que alguien menciona sus películas favoritas, y con Reeves las cosas no son diferentes. El actor mencionó al filme de 1971 como uno de sus favoritos, e incluso bromeó con que al director le habría encantado trabajar con él por su dedicación, refiriéndose a la fama del cineasta de hacer que sus actores repitan las líneas una y otra vez hasta que todo quede perfecto. Así lo declaró Keanu durante una entrevista para The Guardian en 2011. Hubiera sido su sueño húmedo. Después de la toma 400, Kubrick le habría dicho, está bien, corta, y yo le habría dicho, Stanley, ¿puedo hacerlo una vez más? Mira, sé que solo estoy bebiendo este vaso de agua, pero creo que puedo encontrar otra perspectiva para esto. Vamos a hacer uno más, ¿de acuerdo? Y él hubiera dicho, está bien, Reeves, yo habría roto a Kubrick. El crítico A.D. Murphy escribió sobre la naranja mecánica, la última película de Stanley Kubrick toma las fuertes realidades de los síndromes de Hacer lo tuyo y La ley y el orden, los ejecuta a través de una centrífuga cinematográfica y vomita los horrores cómicos mezclados de una sociedad regulada. Taxi Driver Este filme clásico de Martin Scorsese es un thriller psicológico sobre un ex-marine solitario interpretado por Robert De Niro, que al retornar de la Guerra de Vietnam se pone a trabajar como taxista. La película retrata su caída a la locura y su conspiración para asesinar al candidato presidencial y a un proxeneta, debido al papel que estos hombres desempeñan en la vida de las mujeres que le importan. Este filme, ganador de la Palma de Oro en el Festival de Cine de Canes, fue preservado en 1994 por su importancia histórica y cultural. Su impacto en la pantalla grande ha sido tan impresionante que tampoco nos extraña que sea una preferida del buen Keanu. Durante su tiempo en cartelera, el crítico Deson Howe escribió, resulta ser una gran película, una de las pocas películas relativamente recientes, como El Padrino, que se une al panteón de los clásicos populares. Apocalipsis Ahora Sin olvidarnos de El Padrino, Apocalipsis Ahora es otra de las películas de Francis Ford Coppola que suele aparecer entre las mejores de la historia. Así que no tenemos dudas de por qué Keanu Reeves la menciona entre sus favoritas. Esta cinta transcurre durante la Guerra de Vietnam y relata cómo un coronel del ejército de Estados Unidos se ha vuelto loco y controla excesivamente a sus tropas, así como también muestra a un capitán que debe ponerle fin, es decir, asesinarlo. En 1979, Apocalipsis Ahora obtuvo numerosos globos de oro, premios Oscar y Baftas. Su legado al séptimo arte es inconmesurable y las leyendas en torno a su rodaje la convierten en uno de esos títulos imprescindibles para cualquier fan curioso del buen cine. El crítico Hugo Rosales escribió, Coppola consumió su capital y sus esfuerzos en esta película, que refleja con ferocidad la locura de la contienda bélica. Strosek Werner Herzog produjo, dirigió y escribió esta tragicomedia de 1977 sobre un artista callejero que es liberado de prisión luego de cumplir una nueva condena, y se le advierte que tiene que dejar de beber. Mientras se las arregla para sobrevivir, intenta iniciar una nueva vida, y en el camino se enamora de una prostituta llamada Eva, que es explotada por unos proxenetas que atacan al protagonista. Ambos deciden irse de Alemania y se les une un excéntrico vecino que había planeado mudarse a Estados Unidos. El crítico Roger Ebert escribió, Miramos con una especie de fascinación porque Herzog se desprende de la narrativa y sigue a sus personajes a través de la implacable lógica de su aventura. ¿Tienes alguna de las películas favoritas de Keanu Reeves en tu lista personal? Sin lugar a dudas, el actor posee un exquisito gusto para el cine. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más videos de cine y televisión aquí en Tomatazos.